Alcalde, y para ir terminando, le quiero preguntar por esa marcha en Cali, que pues fue amplia, fue grande, el pasado lunes. La marcha estaba convocada por las inconformidades con el actual gobierno. Sin embargo, algunos decían, es una marcha contra el alcalde de Cali. ¿Usted lo ve así o cuál es la lectura que le hace a esa marcha? Es una marcha que integró la marcha convocada por el tema de la contradicción con el presidente Gustavo Petro a el momento coyuntural de todo este estallido y escándalo que se ha desatado. Y al unísono, gritaban por la renuncia del presidente y por la renuncia del alcalde. Es una marcha importante, grande, de nada desestimar. Una marcha de personas que seguramente consideran que hay por qué estar angustiados frente al modelo de país. Pero es una marcha que tenemos que aprender a llevarlas de lado y lado. En la medida en que la democracia, la única forma como puede efectivamente posibilitar grandes gobiernos es que construye los consensos y los contrapesos a partir de lo que la ciudadanía diga. La marcha, para mí, monté un puesto de mando unificado a las 7 de la mañana. Se brindaron todas las garantías para que las personas se movilizaran. Y aplaudo la manera responsable como la gente se comportó. Tal vez señalar y decir, las marchas que vienen cargadas de adjetivización, de estigma, de deterioro a otra etnia son marchas que tienen camino al fracaso. Y eso tiene que ser muy bien valorado por los promotores y movilizadores de la misma.